Siempre pensé que yo era diferente, pero que era algo especial, algo único, como una sirena, que nunca ha sido vista. Eso era yo. Reflejos Comunes es un documental sobre tres mujeres trans y cómo ellas experimentan su salud mental. En un contexto no urbano, cuál es la vivencia de estas personas en las costas, que creo que el documental deja ver que hay algunas diferencias. El tema de la pobreza, pobreza extrema, falta de oportunidades laborales, bajo nivel académico, que pasa justamente en la gama, pero que está potencializado en las costas. Todo esto es retratado desde una mirada muy íntima de ellas tres. Creo que dentro y fuera de Costa Rica estas poblaciones están subrepresentadas y creo que esa representación es importante porque finalmente el cine y los audiovisuales en general forman parte de las instituciones culturales que deciden qué se puede representar y qué no. Y es como ponerle cara, cuerpo, voz a algo que durante muchos años ha estado ligado al comercio sexual, ha estado ligado a la hipersexualización, a la heteronormatividad. Entonces cuando la gente habla de trans siempre tiene como un concepto que no es. Los productos audiovisuales pueden tener muy buenas intenciones y sin embargo replicar algunos de los estereotipos y algunas de las visiones estigmatizantes que hay de estas poblaciones. Y durante muchos años pues habló en nombre de las personas trans y me parece que ellas pueden representarse, hablar por ellas mismas. No confiscarle a esas poblaciones su voz. Pensando en que esto las reempodera cuando cuentas tu historia. Historias duras, complejas, hermosas y muy reales que realmente ni siquiera yo conocía hasta que llegué a las puertas de ellas. Entonces significó como una apertura de ojos. La gente debería de ver este material para educarse, para conocer otras realidades que cruzan, verdad, que puede ser el mismo barrio, la misma familia. Y si quieren como entender un poquito de qué van las existencias que han sido discriminadas única y sencillamente por ser. Creo que es muy importante que este documental se vea en estas fechas. Confrontan a los espectadores con sus preconcepciones sobre estas poblaciones. Cuando nos educamos y entendemos las situaciones de otras personas, nos volvemos más empáticas y nos volvemos agentes de cambio. Y podemos hacer que estas personas, tal vez no tengan una mejor calidad de vida, pero sí por lo menos que tengan un espacio más justo dentro de la sociedad. Un saludo a la gente y a la audiencia de Quince UCR. La verdad es que he tenido la oportunidad de trabajar con este maravilloso canal y me entusiasma muchísimo que Reflejos Comunes se vaya a ver o proyectar dentro de este canal. Esto es una forma de representarnos a la comunidad. Somos diversidad.